Tras la histórica noche electoral vivida ayer en Mislata, al alcalde y candidato socialista Carlos Fernández Bielsa le ha costado llegar esta mañana al ayuntamiento. Y no porque la fiesta de anoche en el PSOE se alargara, que también, sino porque las felicitaciones y muestras de cariño de la ciudadanía le impedían dar más de cuatro pasos seguidos. Hoy todos los vecinos que se encontraban por la calle a Bielsa querían saludarle, felicitarle y desearle suerte para la nueva legislatura que arrancará en unos días. Y con la misma efusividad de los afectos repartía agradecimientos el triunfador de las elecciones. Sinceramente me esperaba ganar con solvencia, pero creo que lo que los ciudadanos hicieron ayer es ir a votar con una sonrisa y sobre todo ir a votar con alegría y un espaldarazo a la gestión que hemos hecho durante estos cuatro años de trabajo, a veces en ocasiones difíciles, pero que ha supuesto una mejora importante para la ciudad de Mislata y así lo han determinado los ciudadanos, con lo cual estoy enormemente agradecido al gran apoyo que he recibido y voy a trabajar muchísimo para no decepcionarlos. Voy a, en fin, voy a trabajar para que los ciudadanos se sientan orgullosos de la ciudad en la que viven. Bielsa afirma también que se pondrá a trabajar desde hoy con la misma honestidad y con más responsabilidad todavía por la confianza que han vuelto a depositar en él los mislateros. Con muchísima ilusión, con muchísimo entusiasmo para conseguir cumplir cada una de las propuestas que hemos presentado y que creo que son las que Mislata necesita para que tenga futuro y nos vamos a poner a trabajar en ellas desde hoy mismo para construir una ciudad muchísimo mejor, que Mislata pueda tener una residencia a la tercera edad, que Mislata pueda tener más proyectos para jóvenes y para mayores, con la educación, con el deporte, en definitiva con aquellas cuestiones que tienen que ver con la política para las personas, que es nuestra política prioritaria. Las personas siempre lo primero. Bielsa se ha deshecho en agradecimientos y no es para menos, ya que el respaldo ciudadano logrado ayer por los socialistas de Mislata fue histórico, igualando su mejor registro de 1985, en unas elecciones en las que han concurrido nuevas formaciones emergentes a nivel nacional, lo que confiere aún más valor, si cabe, al triunfo de Carlos Fernández Bielsa. Estoy inmensamente agradecido al apoyo de la ciudadanía, que nos ha dado un respaldo histórico en nuestra ciudad, en Mislata, que implica trabajar más, luchar más para construir entre todos una ciudad mejor, una ciudad con futuro y nos vamos a poner a trabajar desde hoy mismo, para conseguir todos los retos que tenemos por delante. Muchas gracias. Hasta luego.